La getanilla que viene de aquí, que se trae a la gachín por aquí. La getanilla que viene de aquí, que se trae a la gachín por aquí. La getanilla que viene de aquí, que se trae a la gachín por aquí. La getanilla que viene de aquí, que se trae a la gachín por aquí. La getanilla que viene de aquí, que se trae a la gachín por aquí.